¿Qué tal, Juan? Amigos, ¿cómo están? Soy Juanma y sigo aquí en la TNT GT12, que se pone cada vez más increíble cada que nos acercamos a algún stand. Este stand se llama Crea, y bueno, pues estoy con una de las personas que... ¿Tú eres el dueño? No, bueno, somos socios. Casi. Somos socios. Mi hermano y yo, casi. Tú y tu hermano son... ¿Cómo te llamas tú? Arnold Venegas. ¿Y tu hermano? José Venegas. José Venegas está allá. Ok. Bueno. Bueno, siempre que vemos un stand que tiene algo diferente a todo lo que vemos, nos encanta acercarnos porque la gente anda buscando cosas diferentes a lo que todo mundo tiene. ¿Qué es lo que tú haces en tu tienda? Nosotros somos un taller creativo, somos diseñadores. Conforme a eso, básicamente lo que se nos ocurre, o lo que vemos en internet, algo que sea impresionante, es lo que sacamos. Los portavasos son logos de superhéroes. Los discos de vinil, hay muchos discos de vinil en internet, pero aquí casi no se venden. Claro. Y están hechos en corte láser, no son... no es así como tallado, no. Es corte láser, o sea, es tecnología. Es lo que te iba yo a preguntar, ¿cómo los hacían? Pero tienes un video allá en una pantalla que está girando, está pasando varias cosas, y de hecho está pasando el proceso de cómo haces el corte en el material. ¿Puedes cortar cualquier material? Generalmente se puede casi en cualquier láser. Hay láser que es para metal y otros que son para madera. Nosotros no cortamos ni metal, ni vidrio o espejo, pero sí lo podemos grabar, que es lo que hicimos con esos espejos. Ah, o sea, ¿esto lo grabaste tú? Ajá, eso está grabado en corte láser, no es serigrafía, nada por el estilo, y está iluminado con LED desde adentro, es una caja de luz. ¡Guau! Está impresionante. Luego, los discos, les das los diseños y los haces hasta reloj. Este me llama la atención, es uno de Pokémon, pero esto realmente era de nostalgia tropical y la sonora matancera y sus grandes estrellas. Sí, es que son discos que, pues la verdad es que se van quedando, algunos ya no se pueden ni escuchar ni nada, entonces les damos un uso. Es lo que te iba a decir, dime que por favor están rayados antes de que los corten. Sí, 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 o sea, es disco maltratado, lo tratamos que quede bien y los hacemos reloj. Muchos los dejamos así con la etiqueta porque quieren ver que sean discos reales, entonces los dejamos con su etiqueta. Pero algunos lo prefieren así con números. Y ya lo haces en reloj. Así es. Ok, luego tienes, estos que tienes acá, tienes la cabeza de un tiranosaurio, acá tienes, no sé si es un halcón, un águila, tienes un fénix, tienes las, este, las ex-wings de Star Wars, un rinoceronte, por allá tienes la máscara de un depredador. ¿Esto ya lo vien desarmado o es para que la gente lo arme? De las dos formas. Ahorita, gracias a Dios, ya solo tenemos los armados. Pero te lo puedo conseguir de las dos formas. Para que tú lo armes, no trae instructivo, esa es la realidad. Sí, sí se van a quebrar la cabeza, sí tiene su chiste. Está interesante eso. Sí, o sea, el Rex, estamos hablando de trabajo de 12 horas continuas de puro armado. ¿Cuántas piezas tiene el tiranosaurio, la pura cabeza? Eh, son alrededor de 120, son 81, 80 arriba, más las de abajo. Ok, ¿y no hay un instructivo? No, vienen enumeradas. Ah, ok, traen una numeración, pero... Ahorita, para facilitar ese detallito, están enumeradas y tienen una guía. Pero si te lo entrego como viene originalmente, sin nada... Ahí, ahí se, ármalo y a ver si no te cae como yo, como mi caracito achueca, ¿no? Ya, casi imposible. Oye, y las lámparas que tienes allá, por último, ¿esas también es un cristal o es una mica? ¿Qué es? Es un acrílico, es un acrílico de 6 milímetros grabado por detrás, en modo espejo, grabado en láser. Ok, y ya le... Y la iluminamos con LED. La luz entra por abajo. Wow. Oye, ¿en dónde te puede encontrar la gente para comprarte algo, la gente que no pudo venir a esta convención? Ah, mira, estamos en artículo 123. Ok, ¿y ahí en el centro? En el número 129, realmente está aquí a la vuelta. Bueno, sí, pero para la gente que no ubica, estamos en el centro de la Ciudad de México. De aquí está, aquí a la vueltecita. Ajá, Colonia Centro. Se llama Crea Company. Somos un taller creativo y básicamente van, nos dicen sus ideas y conforme a eso trabajamos. Ok, ¿y en Facebook tienes página para que te puedan contactar y así? Igual, Crea Company. Y ahí nos encuentran. Aquí está el logo. ¿Puedes mandar? O sea, hacer envíos al interior de la República y eso? Este... No lo hemos hecho, pero igual buscamos forma, ¿por qué no? Bueno, por lo general lo que hacen es cobrar la pieza más el envío y pues ya se lo mandan. O sea, estaría interesante. Pues contáctenlos si les interesa todo esto. La verdad está bien padre la cabeza esa. No sé ni cuánto pesa, pero me gustaría tenerla ahí en mi cuarto. No, déjala. ¿Qué tal que se me cae? Y no hay instructivo. Luego para armarla mejor así. Pero la verdad es que está maravilloso lo que hacen. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Amigos, si les interesa, búsquenlos en Facebook. Están como Crea Estudio. Crea Company. Crea Company. Crea Company en Facebook. Y también, bueno, pues tienen su... Están aquí en el centro de la Ciudad de México. O su local. Y, bueno, pues compartan este video. Por favor, ayúdenos a que más gente conozca este trabajo que es maravilloso. Gracias a Bernardo que está en la cámara. Yo soy Juanma y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Gracias.